El Tata Show, con la conducción de Marcelo Martino. Marcelo Martino es el Tata Show. Esto es el Tata Show, con Marcelo Martino. ¡Sí, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches y bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos el Tata Show, la revista loca de la televisión Rosarina. Aquí estamos, en vivo y en directo, por supuesto, desde la Chicago, Argentina, desde la ciudad de Rosario. ¿Dije desde la Chicago, Argentina? Sí, más Chicago, Argentina que nunca. Este es un programa, por supuesto, como ustedes saben, muy difícil de entender, muy fácil de copiar. Es un programa igual que todos, pero peor es el Tata Show, el programa recopilindo que tiene la televisión Rosarina. Y, por supuesto, es recopilindo porque nosotros recopilamos lo lindo. Lindo somos nosotros, lindo lo que le ofrecemos, lindo son ustedes. Por supuesto, qué prioridad la tiene el televidente. Vamos a jugar con los tatitas, ya le vamos a decir el número telefónico. Pero para que sepan que estamos en vivo y en directo, lo tengo a mi amigo Ale Schindel, que, por supuesto, tiene la precisa, la justa. ¿Cómo le va, Ale Schindel? Todo bien, Marcelo. Hora y temperatura de la ciudad de Rosario. 22, 37 minutos. Temperatura. 16 grados, 51% de humedad. Perfecto. Trajo lo suyo, trajo lo suyo. Como siempre. En un ratito le voy a pedir pronóstico de extendido y muchas cosas más. Dale gas. Perfecto. ¿Cómo va, Cris? Hola, Marce. Hola, Cris, ¿todo bien? ¿Puedo bajar? Sí, por favor. Si quiere mostrar el modelito que tiene, ese es más de en casa, ¿no es cierto? Sí. Miren, lindo modelito. Muy lindo, muy llamativo, me gusta, me gusta. Sí, sí. Le queda muy bien. Escúcheme, Cris, ¿usted tiene el teléfono para que la gente ya se comunique con nosotros? Por supuesto, lo tengo por aquí, 4384410, hay muchos regalos. Muy bien, ya lo sabe de memoria, 4384410, el teléfono para comunicarse con el Tata Show y también tenemos un Instagram. Así es, arroba el Tata Show. Es arroba el Tata Show, el Instagram que tenemos aquí y por supuesto, como siempre les digo, para descansar y para hacer el amor, ¿qué se necesita? Un buen colchón, un buen saumier, la compañía Bucalos, todo lo demás lo tiene, descanso pleno. Fíjate. Colchonería Descanso Pleno Visítanos en San Martín 4802, Rosario El Tata Show Muy bien, señoras y señores, en el programa del día de hoy lo tenemos también a Luis Caballero Numeralito, que tiene sus fans. ¿Cómo le va, Luis? ¿Estás bien? Bien, Marcia, aquí estamos con toda la información para que la gente este fin de semana tenga buen dinerillo en el bolsillo. Una billuchita extra, como siempre decimos. Bueno, atentí con lo que tenemos aquí en el programa. Vamos a tener la remera homenaje para arrancar, pero como siempre les digo, y les recuerdo, el teléfono para jugar con nosotros, Cris. 4384410. Acordate que tenemos premios, están los tatitas, que no los presentamos, pero bueno, hay premios con tres tatitas, con cuatro. Cuatro tatitas, bueno, uno malo. Y uno malo. Perfecto, muy bien. Y por eso no lo presentamos. Muy bien, atención. La suerte ya depende de ustedes. Estamos en vivo, ¿la hora? 2240. Perfecto, me lo está diciendo así, pero mire, si es 2240... ¿Qué dice? 2239. Estoy adelantado desde el tiempo. Exactamente, bueno, atención, remera homenaje. Remera homenaje en el día de hoy, que tiene que ver nada más y nada menos que con una gloria del cine, la televisión, del teatro, y también fue empresario, empresario teatral. Fue en un momento determinado, pero obviamente yo les digo que hizo muchísimos personajes, Felipe en radio, en televisión, hizo muchísimos personajes también de profesor en cine. Estoy hablando de alguien que, por supuesto, quedó grabado para siempre como un número uno de la escena nacional. La remera homenaje del día de hoy tiene que ver con... Nada más y nada menos que con... Don Luis Sandrini. Sí. Genio. El hombre que te hacía reír y llorar en una misma película. Acá aplauden. Y es la primera vez que aplauden a un artista de la remera. Será porque es tan grande, tan enorme, que evidentemente, como siempre decimos, no nos olvidemos de nuestros artistas. Estas películas que obviamente se pueden ver en mi canal de cabecera, aquí es Volver, de Luis Sandrini, pueden ver, miren, muchísimas películas. Porque desde la década del 30 hasta la década del 80 murió justamente unos meses antes de filmar la última película, ¿no? O sea, murió prácticamente, terminó la escena y le agarró un derrame cerebral en el 80 y se murió a los pocos días. Pero tiene una trayectoria enorme. Nosotros lo que vamos a recordar con esta remera homenaje de Luis Sandrini es uno de los personajes que hizo en cine. Hizo una trilogía de profesor. Profesor hippie, profesor patagónico y profesor tirabombas. Venía gente de México, de Ecuador, de Perú, de toda Centroamérica, donde también es un ídolo, a grabar o ver cómo filmaba una película, hacerle una nota. Era un grande, realmente, que llegó a ser, inclusive, fue el ídolo de Chespirito, del chavo, que se inspiraba en las películas que veía de don Luis Sandrini en la década del 50 y del 60. Por eso, Luis Sandrini hoy lo vamos a homenajear con la primera de la trilogía de las películas del profesor. Y nada menos que la presentación del profesor hippie. Década del 70, donde la parte que tiene que ver con la parte cultural del país era que el ser hippie era de moda. Y toda esa onda era, obviamente, estar a la moda. El profesor hippie, la presentación de la película en homenaje a don Luis Sandrini, aquí, en el Tata Show. Al profesor hippie le decimos su corazón, es todo juventud para volar. El profesor hippie, la presentación de la película en homenaje a don Luis Sandrini, aquí, en el Tata Show. El profesor hippie, la presentación de la película en homenaje a don Luis Sandrini, aquí, en el Tata Show. El profesor hippie, la presentación de la película en homenaje a don Luis Sandrini, aquí, en el Tata Show. El profesor hippie, la presentación de la película en homenaje a don Luis Sandrini, aquí, en el Tata Show. El profesor hippie, la presentación de la película en homenaje a don Luis Sandrini, aquí, en el Tata Show. El profesor hippie, la presentación de la película en homenaje a don Luis Sandrini, aquí, en el Tata Show. Sí, lo queremos a don Luis Sandrini, bueno, atentos con lo que tenemos en el día de hoy. Antes que cualquier otra cosa, tenemos ya el televidente que va a llamar, mire usted, yo le voy a pedir el teléfono. Bueno, a ver, ¿con quién hablamos? Hola, Olivia. ¿Olivia? Sí, sí. ¿Cómo te va, Olivia? ¿De qué zona sos? Luis Agote. ¿De Luis Agote? Bien, perfecto. Escúchame, Olivia, ¿cuántos años tenés? 15. 15 años. Bueno, te deseo toda la suerte y que te lleve los premios. Atenti, atenti, eh, atenti. Olivia, ¿qué tatita elegimos? Disculpame, no se escucha. ¿Qué tatita elegimos? ¿Qué color de tatita elegimos? El rojo. El rojo. ¿Cómo anda el rojo? ¿Tiene premio? Tiene premio. A ver. Rubí. Rubí estampados, una remera, una taza, le damos a Olivia. Atención, Olivia, quedan cuatro tatitas, tres tienen premio, uno no. ¿Qué color? El azul. El azul. ¿Tiene premio? Tiene. A ver. Dos entradas del cine monumental. Olivia, escuchá lo que te voy a decir. Quedan tres tatitas. Dos con premio, uno sin premio. ¿Vos querés parar acá? ¿Vos querés seguir jugando? Depende de vos. ¿No nos hacemos responsables? Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Qué conservadora. Bueno, ¿es la primera vez que hablamos por teléfono? Sí, sí. Perfecto. Ahora le van a tomar el número de teléfono y todos los datos y después la producción se comunica con vos. Bueno. Un beso grande. Muchas gracias. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí está. Se lleva rubí estampados y dos entradas para el cine monumental. Ah, hoy tenemos los nuevos estrenos, ¿eh? Con Lorelay ya en un ratito nada más. Pero antes de lo suyo, numeralito, les tengo que decir a la gente que vamos a ver el videito porque la semana que viene me prometió venir a Aristides o venir a Alejandro con Bruno Calzados porque Bruno Calzados tiene un nuevo local. Aparte de vestirnos, la gente de Bruno Calzados tiene un local en el centro de la ciudad de Rosario. Vemos las imágenes. Cuando quiera, señor director, en la calle Sarmiento. Sarmiento 977 en la ciudad de Rosario está Bruno Calzados con cuotas 3 y 6 sin interés. Ahí está. Efectivo, 15% de descuento. Calzados para toda la familia, modelos exclusivos, Bruno Calzados, Sarmiento 977 en la ciudad de Rosario. Bien, dicho esto, atención, qué lindos modelitos tiene Bruno. Ya lo va a traer acá, ¿eh? Va a traer lo que ellos llaman una especie de, así, de muestrario que tiene un nombre que no se dice... ¿Extante? No. Exhibidor. Sí, exhibidor. Pero tiene un nombre que ellos lo dicen, yo no lo digo porque soy... Está bien. O sea, me tengo que decir, no. Está bien. Entendido, Marcelo. Bueno, es un respiro. No va a la izquierda, a la izquierda. Sí, a menos que me hagan un plano por acá yo lo puedo hacer. Claro. Pero atención. Acá atrás no se ve nada. No lo hagan. Bueno, antes de usted, Luigi. Sí. Quiero que el señor Alex Inder me diga ya mismo, porque después desaparece de escena. Prognóstico extendido para los días viernes, sábado y domingo en la ciudad de Rosario y en zonas aledañas. Bueno, viernes. Sí. Mínima 14. Sí. Tu número. Máxima 27. Sí. ¿Lluvia? ¿Lluvia? No. Nublado. Nublado, nublado. Sábado. Mínima 16. Máxima 29. Ya no empezamos a rechar. Bien, perfecto. ¿Qué más? Y domingo. Mínima 8. Máxima 21. Mayoridad. Perfecto. Posible lluvia. Ah, posible lluvia el domingo. Muy bien. Lo bueno es que el sábado tiene que estar lindo el día porque está esquina mágica y vamos ahí con el amigo Lorenz Sáquez ahí a bailar una música de los 80, aunque es cerrado en el metropolitano, pero no importa, que esté lindo el clima. Y aparte hay que ir a la cancha el sábado de la noche. Obvio. Bueno, hablando de todo un poco, hoy se conoció a la tarde el fallecimiento de una actriz que fue para mí, o fue para mí, una de las mejores actrices cómicas, comediante, lo charlamos con Rubén hace un rato y falleció a los 97 años, ya retirada del mundo del espectáculo porque hay gente que sigue viva, nosotros no sabemos, pero ya no trabaja más, no quiere trabajar más, no quiere más notas. Estoy hablando de Diana Maggi. Pero nos dejan en el mejor de los recuerdos siempre. Diana Maggi era, mirá, Nini Marshall estaba como primera comediante y creo que Diana Maggi estaba, que comenzó como vedette, tenía un lomo, un lomo en la década de... Bueno, impresionante, pero era una comediante brillante, una gran actriz y con el gordo por ser así un personaje divino en Porcelandia. Este es nuestro pequeño homenaje con Diana Maggi aquí en el Tata Show. Fíjate. ¿Quién? 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 ¡Pasé de casualidad! ¿Tú diciendo querés que te diga una cosa? No sabía que estabas acá. ¡Pasé de casualidad! Te voy a decir algo. Estoy estudiando breakdance. ¿Querés venir a breakdancear conmigo? No, gracias. Nos tiramos al suelo, después nos levantamos y empezamos a girar como un trompo. ¡Vos te levantás! ¿No te gusta girar como un trompo? Hace diez años se me cayeron mil palos de ahí que... No sé quién me lo va a levantar ahí en el rancho. ¿Diciendo no querés venir al baile del pueblo conmigo? No. ¿Sí? ¿Sabés dónde bailamos? En el tambo. Corremos a la vaca y bailamos ahí. No, dejá, porque hay que andar mirando para abajo, sorteando los peligros, no. Pero es emocionante. Además a la pareja ganadora le regalan un sincerro. Ah, qué lindo, ¿eh? Sí, y además hay drink. ¿Eh? Drink. Y después a ver también lo que... A cada uno le regalan un jarro de lata y tienen derecho a una ordeñada de rock. No, debe de que le gusta la garufa esta, ¿eh? Rubén. ¿Qué? A ver, ¿qué? Ay, rudicindo a la carangangueta. A la curinginqui, a la tipi, para popopapepa, carangiquiti, a quica, quica, quiringinqueta. ¿Rudicindo? Sí, 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 sí. La luz. La luz. ¿Por qué no vamos donde hay poca luz? ¡Ven, fácil y directo! ¡Ando! El Tata Show. Diana Maggi, ¿eh? Que falleció en el día de hoy. Aquí el homenaje en el Tata Show. Luigi, hay amigos que lo quieren saludar. Ahí está Marcelo y lo vamos a esperar que aparezcan. Vamos. ¡Adelante! Hacemos realidad tus sueños. La nueva Sur 2, garantía para ganar. Mitre 3455. Verdulería y frutería, la dos hermanas de la huerta a tu mesa. La dos hermanas a Yolas, esquina Paraguay. La suerte existe. Encontrala en Paño Verde, agencias de loterías Paño Verde, mayoristas 76195 y subagentes. Agencia Chiquito Redes, quinielas, rafaditas, loto, quiniseis. En la entrada de la reina de San Martín y a Yolas, podés jugar en Chiquito Redes. Agencia Blackjack, loterías, quiniseis, brinco, sorteos diarios en efectivo. Blackjack, mayorista en Necochea 2480. Panadería y confitería Morena, España 2819. Alquiler de choperas, Luis Cuatrini. Griguru 715. Fiambrería y quesería Independencia, por mayor y menor, Galve 2321. Para pagar tus impuestos, servicios o retirar dinero, el 04. Está en Ovidio Lago 2880, esquina Rueda. Lubrizol, San Martín 2684. Sodería, Oliveto Corriente, 3363. Agencia Lea, Grandoli 4079. El Tata Show. Muy bien, Luis, ¿y qué tenemos para hoy? Bien, te digo, mira, vamos con el acertijo y dice. Sí. Se juntaron el soldado, el fraile, el abogado y los sobrinos a comer pescado debajo de las plantas. Perfecto. Yo les digo para aquellos que miran por primera vez el programa que esto tiene que ver con los ambos, con los ambos que pueden salir en alguna de las quinielas de la semana. Ahí está, Marcelito. Así es. Bien. Te digo porque tengo quiniséis también. Con buen pozo, ¿no? Buen pozo. Tiene 273 millones de pesos para este próximo domingo. Y los números que le hemos asignado para esta semana son la fiesta, el rollo, el revólver, el anillo, el yobaca y el cuchillo. El yobaca, el caballo. Sí. Y el cuchillo. ¿Aumentó el quini? El quini sigue con un costo de 200 pesos. No así le dije el otro día, comentó este mes, que es la pociada federal. Perfecto. Pero ahora... Sí. Ahora vamos a ir al brinco, Marcelo. Vamos al brinco. Tiene un pozo de 90 millones de pesos. La apuesta es solamente de 100 pesitos, Marcelo. No es mucho. Y 90 millones, ¿te alcanzan? 90, porque vos por ahí... Sí, sí, me alcanza. A esta altura ya me alcanza. Bien. 9 por 3, 27. Te estás llevando 600 más, Marcelo. 600 mil. No, no, no. 60 millones te estás llevando. Bien. Vamos con los números. El cerro, el incendio, el dinero, la leche o el cañón, la lluvia y la mujer son los números que le asignamos. Buena fortuna para todos. Bien, la primera parte del numeralito ya pasó, pero en un ratito viene con mucho, pero mucho más. Antes de lo que, por supuesto, vamos a presentar, los saludos al amigo Rubén. Hola, Rubén. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Todo bien? Todo bien. Ya en un ratito estoy con ustedes, pero ahora la gente de Inmortales... Siempre está presente, Marcelo. Siempre está presente. Una pizza sensacional, única en la Ciudad de Baños. Espectacular, una de las mejores ahí en la Casa de Oroño, 2.991, pero ojo, que prontito va a estar en la esquina tradicional de Arroyito. ¿Se sabe? Que es Alberti y Gorriti, ¿eh? ¿Cuándo inaugura, ahí? Próximamente. 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 Ya está todo casi listo, Marcelo. Yo digo que con el arranque, la primavera, para mí la semana que viene más tarde. Por ahí estamos, por ahí estamos, no queremos adelantarnos, Marcelo. Muy bien, atención. Antes que Rubén nos presente, por supuesto, el clásico dibujito que llevamos todos en el corazón, porque me parece que este dibujito, sin decir el nombre, es un dibujito que nos era difícil de pronunciar, pero que era muy lindo verlo. Exactamente, vos lo decís, Marcelo. No diga el nombre. No diga el nombre. Pero ahora, era de la factoría Hanna Bárbara. Hanna Bárbara. Exactamente. Bueno, pero lo presentamos a la gente de Baby Shop, el Cris. Claro, porque Baby Shop tiene todo, todo para el bebé, para los más chiquitos y también para la mamá. Ahí vas a encontrar de todo en calle San Luis 1665, local número 3 de la Galería San Miguel, licencia oficial Disney, los mejores precios directos de fábrica totalmente, ventas por mayor y menor. Ya sabés, San Luis 1665, ahí está Baby Shop, que también los encontrarás en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Exactamente, Baby Shop con los mejores productos todo el año. Y si querés tener los productos de Baby Shop en tu negocio, consultalo por Facebook, por Instagram o acércate allí, San Luis 1665, ¿no? Local número 3 de la Galería San Miguel, ahí está Baby Shop. Un saludo para la gente. Muy bien, un saludo para Adrián, también para Silvana, para Ezequiel. Y acá los productos que estamos viendo son estos productos tan especiales que tienen que ver con dispenser de estos hermosos personajes. Llevando dos o más prendas, te regalamos un dispenser de estos personajes. Este parece, este parece, este bus, este, lo voy a mostrar acá. Este es el árbitro a Spinoza. Le dicen bus, es igual. Si por mí fuera, y si fuera Spinoza haría otra cosa con vos, pero no lo voy a hacer. Bueno, ¿este cómo se llama? Gatuno de PJ Mas. Ah, exactamente. Después este es el baltero y tenemos a Kars. Perfecto, muy bien. Bueno, esa es la promoción. Pero después Baby Shop tiene otra promoción con el videíto, Ale querido, porque con esto que vamos a ver, ahí están, los productos, son productos exclusivos que llegan en pocos días más y pueden reservarlo desde ahora. Llegan pocas unidades y tienen que ver con lo que se nos viene, que es el Mundial de Qatar, Argentina, campeón del mundo, Argentina, Argentina. Ya estoy preparando, ¿eh? Sí, más bien. Ya tengo, le tengo una fe, le tengo una fe, una fe. No me deje la gamba, muchachos, que yo me subo a la escaloneta. No me deje la gamba. Bueno, ahora volviendo un poco a lo nuestro. Usted me dirá, el dibujito animado que yo le dije es muy, para nosotros cuando éramos chiquitos era muy difícil de pronunciar, pero lo queríamos porque era un ser adorable. Exactamente, estamos hablando de Hacke Berra Hon. Hacke Berri Hon. Hacke Berri. Yo me acuerdo porque Hacke Berri era difícil de pronunciar en el momento. ¿Quién era Hacke Berri Hon? Era un perrito, era un perrito celeste. Un perrito raro, era un perrito celeste. Esa, el segundo dibujo de Hanna Barbera, en el año 58, tuvo su propio show y fue el primero en ganar un Emmy. No me diga, no sabía ese dato. Exactamente. Era un perrito en el 61. Que hizo que Hanna Barbera, que recién empezaban, por decirlo de alguna manera, crecieran tanto. Fue un éxito. Es como si un grupo musical pega un hit y de ahí no para de crecer. Claro. Después vino los pick-up-pied, en este mismo show aparecieron los pick-up-pied, el oso joggy. Y Hacke Berri. Se tomó el buque. A los tres años pasó a ser parte de otro show. Claro, claro. Porque fueron creciendo como el oso joggy, por ejemplo. Sí. Era un perrito, como dije, era celeste, era un perrito que tenía un sombrerito y un moñito. Sí, es verdad. Casi todos los dibujitos tienen un sombrero raro. Este tenía un sombrerito tipo, ¿viste los que bailaban el charleston? Sí. Bueno, de ese estilo. Y un moñito negro, me acuerdo. Sí, un moñito rojo. Ah, rojo. Puede ser rojo y negro también. Bueno, según. Bueno, pero este show que era tan particular en aquel momento y que tuvo tanto éxito, aún hoy se sigue haciendo. Se sigue haciendo hoy, sí, sí. Hasta el 2022, sí, obviamente, con otro tipo de dibujo, ¿no? Es otro tipo de animación también. Exactamente. Pero en aquel momento, en el original, entre el 50 y pico y el 64, ¿qué más datos hay? ¿Cuántos capítulos hicieron? ¿Quiénes hacían el doblaje? Fue el 27 capítulo y el 7.000. Ah, 57 capítulos, bastante. Bastante. Y puedo decir también que los oficiaban todas las series que todo el tiempo, los señales, los centrales y los Kellogg's. ¿Los Kellogg's? Mirá vos. Vivo. Vivo, los Kellogg's ponían, claro. Era un éxito, sí. ¿Y del doblaje qué podemos decir? Sí. Alberto Gavira y... Déjeme empezar. El Tato era. Sí, Arbizu. Perfecto. Agarra el micrófono. ¿Otra vez se quedó sin pila? Usted tiene mala suerte. ¿Dónde empezamos? ¿Empezamos de comienzo o está muy bien? Estamos, perfecto. Perfecto. El Tata, Arbizu, que era un tipo que doblaba todos los dibujitos. Doblaba todos. Exactamente. Y con el tema de Gavira, ¿qué personaje hacía? Gavira hacía en principio Charlie Perry. Ah, y después pasó el Tata. Porque tenía un tonito mexicano cuando hablaba. Sí, sería más que mexicano o un sureño de Estados Unidos. El norte de México o el sur de Estados Unidos. Ahí está, ahí está. Que en todas, en muchas series acentúan eso. Es como si fuera un santiagueño acá. Claro. ¿Usted lo quiere imitar? ¿Le sabe sacar la voz? Pero era muy particular la voz que tenía. Sí, era así. Bueno, el dibujito que obviamente muchos lo han visto. Usted lo vio, me parece. Sí, Marcelo. ¿Se acuerda? ¿Usted se acuerda de ese dibujito? No. No se acuerda. Pero cuando lo vea, quizás... Se va a quedar. Exactamente. Hace mucho, obviamente, que no lo dan. Nosotros lo rescatamos aquí en el Tata Show. ¿Podemos ver el...? Vamos a ver. Esta es la presentación, eh. Es la presentación del show de Hacomberry Hound. Fíjate. Hacomberry Hound. Tampos, oh, Mary. Junkberry. Hacomberry Hound. El Tata Show. El Tata Show. No pierdas tiempo gustando lo mejor en accesorios y tecnología. Acplusel. Tecnología. Innovación. Servicio técnico para tu celular. Universo Gamer. Teclados. Mouse. Micrófonos. Y mucho más. Miniláser. USB. Memory Cards. Acplusel. Uriburu 907. San Martín. 5020. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos. Presupuestos sin cargo. Se vean insumos. Corrientes 2684. Ocatamarca 2685. www.cdinsumos.com.ar WhatsApp 341-682-6183. La elegancia para la mujer y el hombre están en brunos, calzado e indumentaria. Lo mejor para vestir a la moda, encontrarnos en nuestras redes, Facebook e Instagram, brunos, calzado e indumentaria. Baby Shop. Todo para el bebé y su mamá. Somos distribuidores de las mejores marcas de bebés y niños. Tenemos tallas de 0 a 14 años, precios directo de fábrica, licencia oficial Disney. Baby Shop. San Luis 1665, local 3, Galería San Miguel. Encontrarnos también en las redes sociales. Ruby Diseños. Estampamos remeras, sublimación en general, tazas cerámicas y plásticas. Con la imagen que vos elijas, tapabocas en el acto. Peatonal Córdoba 1147, Galería La Favorita, están 4. Peatonal San Martín 860, Galería Rosario, local 77. WhatsApp 3413-113115. Encontra más productos y diseños en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Ruby-estampados. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802. Rosario. Taller de chapería y pintura Sergio. Cabina de pintura. Compañías de seguro. Aceptamos todas las tarjetas. Caridad extrema. Presidente Quintana 3059. Teléfono 434-0716. WhatsApp 341-562-8839. El 17 de septiembre en Metropolitano anticipamos la primavera en una nueva noche mágica de gira. Desde las 22 horas con Picha Free, la banda mágica y Edgardo Mancinelli. Anticipadas con descuento en TurboEntrada.com. Disgería Amadeus y en Sport 78, Portal Rosario y San Martín 5.225. Noche mágica de gira 15 años con la mejor fiesta de la ciudad. Señoras y señores, aquí estamos en el Tata Show. Atención, ya se viene Loreley con los entrenadores de cine. Hola Loreley. Hola Alecín de Tata. Hola, ya nos saludamos. Perfecto, muy bien. Pero antes que cualquier otra cosa, acá me están diciendo que me olvidé de una tanda. Me olvidé de una tanda, perdóneme. Por siempre igual. Perdóneme. Bien, vamos con el auspiciente que quedó colgado. Adelante. Según cuenta la leyenda, durante el periodo de colonización portuguesa del Brasil, las bolsas de café seleccionados eran marcadas con una X. Pero solo aquellas que contenían un café de calidad superior, podían llevar una doble X. Ese café era el que se reservaba para la casa del gobernador. Hoy, en la Argentina, Martín y Compañía Limitada mantienen vigente aquella tradición, identificando a su café con la misma marca de calidad. Café doble X, la marca del buen café. El Tata Show, el programa que Rosario no estaba esperando, pero se lo ofrecemos igual. Señoras y señores, atención, fíjense si ustedes quieren tener un buen entrenamiento. Muy pronto vamos a tener una exhibición aquí en el piso, el Tata Show. Manu, fíjate, lo vamos a tener cuando venga. Ponemos la placa ahí, Manu tiene entrenamiento allí, ¿lo ves? Fuerza integral presencial, fuerza de base, circuitos intermitentes, allí ves, tenés todos los datos, por supuesto, de Manu Martino, pef.manumartino en Instagram, tenés ahí el WhatsApp, tenés allí la dirección, la calle Crespo, ahí tenés los horarios. Martes de 9 y 10 de la mañana, jueves 9 y 10 de la mañana, por supuesto, Crespo 163 la dirección para tener un entrenamiento realmente espectacular con el mejor. Con Manu Martino, a quien le mandamos un beso grande y prometió venir acá a darle unas clases. ¿Nos va a venir a hacer ejercicio de todos acá? Sí, 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 con una silla y un palo de escoba podemos hacer muchos ejercicios buenos para la cintura. Va a venir bien. Va a venir muy, pero muy bien. Bueno, atención, nos vamos a ir a lo suyo, amigo. Sí, Malsu. Que es lo suyo, por supuesto, traernos el Tata Motor con los autos que van a salir y que van a causar sensación. Ya se está riendo. Pero antes, antes ya no se dicen más cubanitos, ahora son Arbanit Fellow. Y por supuesto tenemos de varios sabores, Alicindel. Pasta de maní, pasta de avellana y dulce de leche. Muy bien. Y me mandas un WhatsApp al 3415-797-731. Se lo llevo al domicilio sin costadicional. Perfecto. Y que me ven a mí cuando lo entrego, no tiene precio. Muy bien, yo sigo repartiendo Arbanit. Dale. Usted repita mi teléfono porque realmente estaba perdido. Catajen, catajen. Estaba perdido. Uno para Rubén. Anota. Sí, por favor. 3415-797-731. Iba a ser así, mira, iba a ser así. No. ¿Lo hago? Ah. Bueno, bueno. Ya, tengo menos elasticidad que... Sí, sí. Arbanit Fellow. Necesita de la clase de mano. Sí, sabe que sí. Presenta ahora el Tata Motor y un auto que usted dirá. Sí. Chevrolet 400 Special. No me diga. ¿Especial? Especial, especial. Especial. Usted es que... Porque hubo varios modelos. Sí. Pero háblenme de precisamente el que vamos a hablar hoy. El que vamos a hablar hoy. Sí. El Special. Tenía dos... Estaba el 194 y el 230. Sí. Con 3100 o 3800 centímetros cúbicos. La típica caja de 3 velocidades al volante. Y la cámara. No me envíenme. Mira qué hora. Bueno. Sí. La caja de 3 velocidades al volante con 127 y 106 HP. Perfecto. Muy bien. Este Chevrolet se hizo en la Argentina. Sí, sí, sí. Era todo fabricación nacional. Era todo fabricación nacional. Nacional, sí. Tenía apoyacabezas, cinturón de seguridad, de cuarta, quinta. Y en esa época mucho no había, pero bueno, dejarlo ahí. Llantas de aleación. ¿Qué tenía? Llantas. Aleación no había. Tenía llantas. Perfecto. Muy bien. Variación diviana vino después del 80. Yo quiero saber porque usted mucho bla, 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 pero acá es bla, 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 más imagen. Pero yo te voy a mostrar las cosas con hechos. ¿Tiene? Ahí están. A ver, a ver la publicidad. A ver. Buen día, patrón. Buen día. Se ve que es de pura raza, ¿eh? Pero usted no vio el mío. ¿Se anima? Por supuesto. Special 70, de pura raza Chevrolet. Motor 194, siete bancadas. Gran maniobrabilidad. Caja de tres velocidades sincronizadas. Fuerte en cualquier terreno. Chevrolet Special 70. Chevrolet, primero en calidad. Impresionante. Una cosa de locos. Me dejó con la boca abierta. Un fuerte aplauso para Alec Schindel. Se lo merece. Qué menos, qué menos, qué menos. Usted se aplaude también. Muy bien. Obviamente, me auto aplaudo. Es un autazo. Ella me decía, lo de él me decía que... Me encanta el Chevrolet 400. Acá sí. Me encanta el Chevrolet 400. Vio el auto que, por supuesto, causa sensación. Usted va con un Chevrolet de especial y se siente como un James Bond. Exactamente. Exactamente. Salón de la Diferencia. Muy bien. Bueno, va a andar muy bien. Gracias, Alec Schindel. Totalmente. Bien. Le agradecemos, como siempre, el apoyo al secretario Marcelo Pipi Andrada, secretario general del Sindicato de Recolección y Barrido de la Ciudad de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, también a Oscar Martínez. Muy pronto estaremos comiendo una pisita y charlando un poquito de fútbol. Incha de Boca. Está contento porque estaba puntero. No sé cómo salió Tético Tucumán, pero andaba puntero Boca Juniors en el torneo. Oscar Martínez, un saludo grande. Y, por supuesto, al secretario general, a Marcelo Pipi Andrada y a toda la gente del Sindicato de Recolección y Barrido de la Ciudad de Rosario. Fíjate. 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 Casi qué. Hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los estrenos de la semana. ¿Cuáles son? Un pasaje al paraíso, bárbaro, emergencia en el aire, cuando la miro. Cuando la miro. Cuando la miro, sí. Un peliculón, un peliculón. Tenemos un tráiler de uno de los estrenos que realmente me dijeron que es una película muy linda, una comedia romántica, con dos grandes del cine que hicieron muchísimos éxitos y que se vuelven a juntar. Pero ahora le vamos a contar más detalles porque la cartelera del cine monumental sigue. Bueno, la cartelera que sigue es Más respeto por tu madre. Más respeto que soy tu madre, claro, la película la vimos el otro día. Sí. Sí, ¿qué más? Dragon Ball. Dejame la placa en pantalla. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Dragon Ball, princesa por accidente. Dejame la placa en pantalla. Invitación al infierno. Sí. Super Mascota. Bien. Un crimen argentino. Esa es buenísima. Bueno. Y tenemos la película de la semana también. Sí, El perro samurái. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hablar de la comedia romántica. Una comedia romántica realmente que está protagonizada. No, espere, espere, espere. La comedia protagonizada por... Volvé, volvé si querés. Volvé si querés que está en el peligro. Sí, comedia romántica protagonizada por... George Clooney. Sí. Julia Robert. Julia Robert, la de Mujer Bonita. ¿Quién novió esa película? ¿Es la preferida? Sí. Ahora vas a ver, se mantiene bastante bien. Sí. Bueno, Billy Lour, Catherine Dever y Lucas Bravo. Perfecto, muy bien. Es una comedia romántica, dije bien, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Tenemos el tráiler listo, preparado. Una película que si la quieren ver, por supuesto, en el mejor cine de la ciudad, que es el complejo de cines monumental. Fíjate el tráiler. Ahí está. Vántalo. No, no, no. En cuatro días, nos dañamos a la mujer que acabamos de hablar. ¡Vale! Millions de miles de casa. Solo quiero que te quise. Es como si me quedó por primera vez y pensé que todo lo que yo quería era en frente de mí. Ella está throwing la carrera away. Como su madre ha hecho, así que yo soy la única que puede dejarla. Ella no le escucha. No, no, no. Oh, dos, por favor. Just leave the bottle. Gracias. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's work. It'd be in lockstep. Hey, 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 hey. Did you make a pact to not murder each other until you murder me first? We are here for you, my love. Yes, we're in lockstep. Yes. Promise no mean comments. Pretty sure you don't win anything for eating the whole pig. No arguing. Get off, get off. No passive aggression. What about aggressive aggression? Try to keep the snoring down. I have a nasal strip. It's a mystery. You're still alone. Mom, Dad, this is K'day. You learned that to make me look bad. You don't need my help there. Are you sure they're not sharks? Come on, don't be a chicken. You might be working with the sharks. Come on. Can't believe I got bit by a dolphin. What's the war with you? He said pressure. That's not pressure. So what's the plan? I say we steal the rings. How do they look? Disappointed. Do you think we're wrong? We're not wrong. Who are we to say that Lily doesn't know what's best for herself? Oh, my God. I cannot believe you. What are you talking about? She found the rings. Where? In Mom's back. I knew it. What? You clean up pretty good. Here you go. It's not for the faint of heart. This is not his first rodeo. Okay, let's go. Let's go. Can we get something a little more age appropriate for these two? Here we go. Which one? There's only one. I see two. Oh, yeah. Oh, no, no. Dad, please stop doing that. Oh, my God. I'm praying for an asteroid. Don't, 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 don't come, no. Linda película con George Clooney y Julia Robert. La vas a ir a ver. Y Lucas Bravo también. Sí, Lucas Bravo también. Pero bueno, la verdad que esta es una película seguramente taquillera, ¿no? Porque son los tipos que cortan bolitos, como se dice habitualmente. Bueno, sí, algo más que me quiere ver. No, no. No, aquí les tengo que mandar un saludo. Un saludito a Gastón y a Chila. Y al gran Chila. Un amigo común que tenemos. Un amigo. Chila. Sí. Chila, chiquitito, pibes. Es bastante grandón. Lo vamos a traer de acá, lo vamos a decir a Chila que entre. Ah, viene Chila. Increíble. Bueno, no, viene el trailer ahora. Sí, hay un trailer especial que estoy tramitando para ver si lo va a dar el Cine Monumental, pero también me lo pidió el Cine América y el Eche Sortu. Estamos viendo porque me parece que lo que se viene es una película de Porcelio Almedo. El título, ¿sabe cómo es? Las turistas quieren guerra. Porcelio Almedo. ¡Es treno! ¡No me creen! Fíjate, acá está el trailer. Porcelio Almedo son unos latinos muy seguros de sí mismos. Lo bueno es que hay que tratar con muchas mujeres extranjeras que cuando están de viaje aprovechan para tirar la chancleta. Algunas viajan sin su marido porque como son ejecutivos se quedan a trabajar allá. Cuyas esposas cada día les exigen más. Porque la invito yo. Y porque si no, nos morimos de aburrimiento. Con dos maridos que se pasan el día trabajando y ni se acuerdan de llamarnos por teléfono. Juntos deciden emprender una nueva aventura. Necesitando gente joven con gran capacidad de trabajo. De todo tipo de trabajo. Si es por eso, no se preocupen. Nosotros estamos dispuestos a hacer horas extras. Ustedes traigan la materia prima que las herramientas las ponemos nosotros. Sin contar con ellas. Ustedes nunca cuentan nada de sus trabajos. Yo en la cama no las hago hablar. Las hago gritar. Con ambiciones de conquista. Quédese tranquila, es el encendedor. Vienen acá, nos ven a los latinos y se enloquecen. Porcelio Olmedo, dos maridos en busca de aventuras en Las Turistas Quieren Guerra. El Tata Show. Muy bien, con los ídolos con Porcelio Olmedo. Bueno, la va a ir a ver esta, ¿eh? Sí, sí. ¿Cine América o Cine Monumental? Sí, sí. ¿A usted también le gusta, por cierto? Por cierto. ¿Eh? Perfecto. Y los nacionales. Muy bien. Atención. Porque ahora tiene una linda recomendación, Cristina. Claro que sí, porque mi recomendación es vela regasta. Para marcar estilo, para marcar tendencia, tenés los mejores cortes y también todo lo que es color. Y, bueno, además todo lo que es el tratamiento de barbería. Bueno, todo lo que es cosmética. Sí. Y también tendencia en cortes y color, lo tenés en Vela Ragazza, Avenida San Martín 3042, para solicitar turnos al 3416-954455. Ahí te va a atender Leo, que, bueno, marca tendencia para todo lo que se viene en cuanto a cortes, Marcea. Muy bien, perfecto. Le mandamos un saludo grande a la gente de Vela Ragazza. Ya en un ratito nada más tenemos más recomendaciones. Pero ahora le tenemos que dar un poco la bienvenida a la gente de Molto Buono. Fíjate las imágenes porque inauguró en el día de hoy, hace minutos nada más, estas imágenes. Viamonte, esquina España. Allí está ahora Molto Buono. En una tradicional esquina, como le decía recién a Francisco, a Luciana. Esta ya es una tradicional esquina de la ciudad de Rosario. Una esquina donde se va a poder tomar unos buenos chops, una buena cerveza. Tenemos una pizza sensacional. Tenemos las empanadas de Bono. Las empanadas de Bono son una marca registrada en la ciudad de Rosario. Y los sándwiches, ni te digo, los sándwiches de miga. Pero terrible lo que hace la gente de Bono. Ahora, en esta esquina, Viamonte y España. Ya nos vamos para allá. Sí, sí. Por supuesto que ya el plantel del Trata Show va a armar una cena allí. Con Francisco, con Luciana, con Eduardo, con los mozos. Que realmente son personas que te atienden de una manera muy, pero muy especial. Particular. Mirá, ahí estamos subiendo la escalera. Este nuevo local inauguró hoy. Hoy. A las 8 de la noche abrió sus puertas. Las imágenes ya están acá. Gracias a Francisco. Gracias a toda la gente de la familia de Molto Bono por invitarlos a tomar estas imágenes. Yo me tomé un chopcito antes de venir. Ah, bien. Sí, sí, breve, breve. Total, tengo chofer, Gimaneja. Claro. ¿Cuál es el problema? O tomar. Si tengo chofer, ¿puedo tomar? ¿O no? Perfecto. Y me comí unas empanaditas y un canapé. Bueno. Ah, bien. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tradición en la esquina de Diamonte y España. Y Luciana que va a decir unas palabras alusivas al respecto. La presentamos. Bueno, Luciana, por fin llegó Molto Bono a la ciudad de Rosario. Por fin, por fin. Después de tantos sacrificios junto a mi familia. Así que estamos muy contentos con este nuevo proyecto, diríamos. Y, bueno, lo estamos esperando a todos con las mejores comidas. Platos elaborados, las mejores manadas, obviamente. Y lo mejor es Aguchito de Rosario. Así que, bueno, estamos acá, esperándolos a todos. Muy contentos, muy felices. ¿Dónde está Molto Bono? Molto Bono ahora se encuentra en Diamonte y España en la esquina. Exactamente. En la esquina de la ciudad de Rosario que ahora es una esquina más tradicional que nunca. Con todos los productos de Molto Bono. Y, por supuesto, esperando el mundial, esperando a toda la gente que venga a disfrutar de los productos. Que, como siempre, tienen la mejor calidad. Muy bien, sí. Y, obviamente, manteniendo la calidad de los 40 años que venimos. Así que, bueno, tenemos una terracita muy linda. Viene el verano. Obviamente, disfrutar con el calorcito los mejores sabuches. Así que, los esperamos a todos. Y viene el mundial y Argentina, seguramente, los partidos van a estar presentes. Sí, sí, está en el ambiente justo para disfrutar del mundial. Perdón, ¿y la mejor cerveza puede ser también o aparte de cerveza tragos? Sí, cerveza, la mejor cerveza, una barra con unos tragos muy ricos y la mejor comida, obviamente. Luciana, ¿dónde queda Molto Bono? Diamonte y España en la esquina. ¿En la esquina? Por supuesto, tradicional ahora esquina de la ciudad de Rosario. Exactamente. Muchas gracias y saludo a toda la familia de Molto Bono. Muchas gracias a ustedes. Muy amable y lo esperamos a todos. Gracias. Muy bien, gracias, Luciana. Gracias a la gente de Molto Bono por acompañarnos también y por invitarnos a la inauguración. Vía Montes, esquina de España, Molto Bono. Ya mañana te podés tomar un cafecito, desayuno, la merienda, el almuerzo, la cena, todo. Ya está abierto de aquí en más Molto Bono en la ciudad de Rosario. Bueno, pero yo quiero comer una buena carne porque quiero hacer un asado el fin de semana. ¿A dónde voy? No lo dudes, Marcelo. ¿Dónde voy? Ahí te va a decir ella. A Tonito, por supuesto, carnicerías Tonito, que tiene la mejor calidad en carnes de ternera y además, por supuesto, la mejor atención. ¿Dónde? En sus dos direcciones. Dorrego, esquina Galvez y en 3 de febrero, 3.451. Calidad, precio y buena atención. Carnicerías Tonito, que nos está acompañando en este Tata Show de cada jueves. Como siempre. Gracias, Tonito. Bueno, usted dirá. Bien, Marcelo. Ahora vamos a ir con la gente de New Soul Boys. ¿Arrancamos con la lepra? Exactamente, Marcelo. Muy bien. A ver. Vamos a esperar el escudo. Cuando aparezca, te digo que para ellos, esta semana le asignamos el 75, los besos o el payaso. El 75 para ellos. Bien, perfecto. Vamos con la gente de Rosario Central. Vamos con la gente de Canarias. El 02. El Niño. El 02 para la gente de Rosario Central. El Niño. Y ahora sí, vamos con los horóscopos para esta semana. Arrancamos ya mismo. Aparece la placa con la gente. Vamos a ir con los horóscopos. Ah, después viene la lupa de la lupa. Claro, después viene. Claro que sí. Ahí está. Ahí está. Mirá vos. Te digo, vamos con la gente de Aries. Usted dirá. 99, 94 y 16. Vamos con Tauro. Doble 0, 43, 34. Géminis 27, 70, 55. Cáncer 85, 37, 64. Para Leo, 10, 52, 56. Virgo, 82, 76 y 0, 7. Vamos con los Librianos ahora. 19, 67 y 31. Escorpio, 91, 40 y 28. Sagitario, 01, 49, 97. Ahí está. Capricornio, claro que sí. 79, 46, 61. Acuario, 73, 25 y 13. Y cerramos con Pisces. 86, 88, 04 y 13. Te digo, las redes, arroba numeralito en Twitter, arroba numeralito también en Instagram. Y ahora mismo vamos a la BD de esta semana que son la lupa del académico. No, y los probables, pará, 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 pará. Vamos con los probables. Vamos con los probables. No, 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 volvemos, volvemos. Sí, sí, volvemos, volvemos. Vamos con los probables. No lo vuelvan loca al director. No, por favor. Nacional 39, Buenarense 24, Santa Fe 50, oro 03, 62, Entre Ríos, Córdoba 92. Y ahora sí vamos con la BD. Mil disculpas, oh, director. Lupa. Ahora vamos con la lupa del académico y la estrella ya mismo. Eso es suyo, ¿eh? Claro que sí, marca registrada, como dice la voz loca del deporte. Vamos con la lupa 4, 49, el académico 4, 94, la estrella 9, 44. Sí. Todos con Nillar 4 en la lupa da 4, 4, 4, 49, la carne del asado que te querés comer. 4, 4, 94, el académico, el cementerio, 4, 9, 44, la estrella. La estrella que es, ahí está, la cárcel. Buena fortuna para todos. Muy bien, Luis, espectacular como siempre. Atención porque yo me voy a hacer, ya lo tengo decidido para este verano, me voy a hacer, rac, la tira de cola. Bien, sí, Marce. ¿Puedo ir, estético o no? Claro que sí. ¿Por qué se ríen? Si los hombres... Sí, también, Marce. Yo soy metosexual. Yo me lo asumo y voy a ir. No, pero estética tiene eso y mucho más. Claro que sí, porque en el centro de estética tenés todos los tratamientos corporales y faciales. Depilación, como decía Marce, depilación definitiva, eh. Ondas de choque, body up, también tratamientos perfilados y de cejas. Estos tratamientos también para el hombre, como te decía recién. Sí, sí. Son protagonistas en esta temporada que se viene de verano, sobre todo los caballeros que, bueno, hay muchas clientas en centro de estética de Beatriz Bianchini, que está en calle Italia 21, 25, planta baja. Perfecto. Turnos al 3413-964788. Muy bien, atenti. Ya estamos entrando en la recta final, nos quedan unos pocos minutos y tengo la última nota que tiene que ver con un ídolo. Hoy se va a caer un ídolo, hoy se va a caer un ídolo. Para muchos se va a caer un ídolo. Pero antes de que caiga este ídolo, me acordé de algo que voy a hacer un pequeño anticipo, pero no es más que un anticipo, un anticipo breve. Creo que antes de fin de año y antes de que venga el mundial, antes de que aparezca el mundial en nuestras vidas, el Tata Show, junto con Capacín Denay, va a ser una cena show. Ah, bien. Esto va a ser antes que empiece el mundial. Vamos a ver, yo les digo que la semana que viene estén atentos porque creo que antes del jueves lo largamos en las redes y después lo vamos a promocionar. El Tata Show, el Capacín Denay va a estar haciendo una cena show. Veremos, ya tendremos más datos respectivamente con una capacidad limitada porque sabemos que va a venir, si no toda la gente, no, 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 no lo vamos a hacer en el Metropolitano que son 5.000 personas, no. Una cena show, tranquila. Pero ya la semana que viene. Novedades. Novedades porque va a ser antes del mundial, así que en breve. Bueno, se cae un ídolo, señores, hasta yo, y nos vamos con el programa. ¿A usted le gusta Luis Miguel? Sí. ¿A usted le gusta Luis Miguel? Sí, sí, sí. ¿A usted le gusta Luis Miguel? Sí, sí. ¿A usted le gusta Luis Miguel? Sí, sí. Lo amo. Perfecto, bueno. Se va a caer hoy un ídolo, se va a caer Luis Miguel. Se va a caer. Se va a caer. Porque tenemos en exclusiva una cámara que captó, una cámara de Tata Show. Mirá el gorrito de canchero, no lo dije, ¿eh? Dice el Tata Show. Lo que pasa es que está... Como usamos las marcas, las grandes marcas ahora. Hacemos el mismo color, negro, ¿para qué? La grande marca la usamos así. Bueno, atención, se queda un ídolo. Ya Luis Miguel no lo van a ver de la misma manera. No lo van a ver de la misma manera. No voy a adelantar absolutamente nada. Simplemente voy a decir que el señor Luis Miguel, cuando está esperando cantar y todo eso, está arriba del escenario. ¿Qué pasa? Tame el nariz todo, por favor. Hacé esto. Hacé esto. Hacé esto. Hacé esto. Hacé esto. ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Hacé esto! No, no lo creo. Estaba aspirando de pecho, digamos. Perdón, perdón. ¿Vos no lo hace? ¡Ah! ¿Qué Luis Miguel no lo va a hacer? Bueno, se cayó con un ídolo. ¿Ustedes lo vieron visto en algún programa? No, Marcelo, acá. Esta locura acá, Marcelo. Gracias, Cris. No, lo sacan de la ley. Gracias a la ley. Ale, el numeradito. Rubén, gracias a todos. Nosotros nos vamos. Ustedes, sí. Ustedes, sigan con los suyos. Chau. Chau, chau, adiós. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!